...ha elevado en la competencia con ellos, ha sido muy superior. Y los enfrentaron en Copa Oro, Jaime, fue el primer partido con Interino. ¿Qué esperas de este primer juego acá en Tegucigal? ¿Qué es Gonzalo? Pues estamos conscientes que no hay rival débil, ¿no? Estamos conscientes que Honduras es un gran rival, un gran equipo. Y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestro partido. Y estoy seguro que así será el día de mañana. Bueno, sabemos también que es un equipo distinto al que enfrentamos en Copa Oro. Que vienen con un proceso nuevo, renovado, con rueda, que vino de menos a más en lo que es esta primer fase para la Nations League. Que por algo también se clasificaron a estos cuartos de final. Y evidentemente también que siempre estos... Honduras ha sido muy fuerte en casa, que tiene muy buenos jugadores, que tienen calidad. Y que es una serie de 180 minutos. Entonces hay que estar muy atentos a lo que tenemos que hacer. Saber que nos queda un partido a la vuelta. Pero que la intención desde mañana es hacer un buen partido. Salir a proponer, hacer lo que nos corresponde. Y evidentemente llevarnos un buen resultado a México. ¿Qué tal? Buenas noches por acá. Preguntarte, Jaime, ¿en qué posición tienes contemplado a Julián Quiñones y qué esperas de él en esta ya oficial convocatoria por primera vez? ¿En qué posición lo tienes contemplado para que compita? Entendiendo que es un hombre público internacional. Y Eric, ¿cómo les dejó aquel resultado con Alemania? ¿Esa es la base de la que tiene que partir México para de ahí en adelante encaminarse al Mundial? ¿Ese es el nivel mínimo que tendríamos que ver de la selección mexicana de aquí en adelante? Pues creo que vamos por buen camino principalmente. Creo que esta selección está para dar mucho más. Estoy consciente de eso de todos mis compañeros. Como les he dicho, la competencia interna va a hacer que todo se eleve. Y bueno, lo hemos demostrado poco a poco. Pero bueno, hay que jugarse los partidos. Y es lo importante, hay que seguir por el buen camino. Bueno, como bien dices, creo que Julián, en su paso por México, ha jugado tanto de punta, de media punta, hasta pegado a la banda izquierda, partiendo de la banda izquierda para tener un poquito más esa carrera hacia adentro y su perfil para entrar al área. Nosotros de momento nos tenemos contemplado un poco de media punta más, por la gran competencia, porque hay muchísimos jugadores, porque afortunadamente tenemos dos o tres por posición en esta convocatoria que cualquiera podría estar dentro del campo. Y bueno, es eso, ¿no? Sabemos lo que nos puede dar. Sabemos que hay jugadores, en este caso él, el mismo Orbelín, que nos ha funcionado en dos o tres posiciones distintas. Eric, que está aquí a mi lado también. Pero en este caso y por el poco tiempo que hemos tenido para trabajar directamente con él, creemos que en la posición que más o menos se le asemeja a lo que viene haciendo en su club, es esta de media punta para poder sacar el mayor rendimiento. Mafer Alonso de UDN. Por acá, profe. Mafer Alonso de UDN. Preguntarle muy en concreto, ¿es una obligación para la selección mexicana ganar esta serie en los dos partidos? Pues no sé si sea una obligación, Mafer, pero evidentemente que la intención es esa. Por algo estamos, digo, lo que se ha hecho con anterioridad. Y no digo a lo largo de la historia, sino en este preciso momento que nos colocó como primer lugar de la CONCACAFES, pues creo que nos da esa oportunidad, esa posibilidad, que los dos equipos y las dos selecciones y los ocho que estamos en esa situación lo queremos, es acceder a estos torneos como la Copa América, llegar a una semifinal de Nations League. Y me parece que hay tres equipos que lo necesitamos mucho más, que es Canadá, Estados Unidos y nosotros, por el hecho de no tener competencia y que haya sido demasiado complicado también conseguir rivales, porque todos estarán jugando torneos y eliminatorias. Entonces creo que para nosotros tres es importante el podernos meter a este torneo, el regresar a la Copa América y enfrentar a esos rivales que seguramente estarás viendo en la Copa del Mundo. Alejandro Pañanos, de Gran Fuerza. Alex. Soy Jimmy, Eric. Bueno, a ti Eric no te ha tocado venir a este tipo de escenarios donde la cancha es complicada, hostil, en fin. Pero a ti sí, Jaime, y te pregunto, ¿cómo vieron la cancha? Se ha invertido mucho porque la cancha de este estadio está en buenas condiciones. Muchas veces era un pretexto o un impedimento para que México no pudiera desplegar un fútbol. Hoy queda eso de lado, hoy la cancha está en buenas condiciones para que México no pueda hablar de eso como un pretexto o en contra de su estilo de juego. Pues sí, creo que nosotros ahorita que estuvimos ahí en la cancha está en buenas condiciones, ¿no? Tal vez sí, a mí no me ha tocado estar acá con selección y bueno, ya ahorita con la experiencia de unos compañeros o algo que les tocó estar contra este rival aquí nos dicen que es una cancha difícil, pero bueno, estamos conscientes que tenemos que hacer nuestro partido y ir por buen camino. Sí, creo que evidentemente que están de locales, que conocen mucho mejor y han jugado más veces que nosotros en esta cancha y la clave es adaptación. Adaptarte rápidamente no tendría por qué ser un pretexto. Una cancha muy rápida, si el clima está como hoy, seguramente lo será aún más. Pero está en condiciones, está en condiciones y lo que tienes que hacer es adaptarte, hacer lo que te corresponde, hacer de la mejor manera posible y lo repito, saber que es una serie de 180 minutos en la cual me parece que el que tenga, aproveche sus momentos y tenga las cosas más claras en los dos partidos es el que tendrá más posibilidades de avanzar. ¿Qué tan importante han sido las figuras de experiencia en este caso que han estado en este tipo de escenarios para comentarles que les han comentado al respecto de este tipo de partidos? Y para ti, Jaime, ¿qué tanto peso específico tendrá eso justamente? La gente que ya ha vivido este tipo de partidos contra los escenarios que quizás no son similares a los que se han enfrentado en Estados Unidos o en México, para la elección de tu personal para estudiar? Creo que a uno como más joven, el que tener compañeros que ya tuvieron estas experiencias es algo que nos puede ayudar bastante, ¿no? Creo que ellos que conocen como este rival, este tipo de escenarios, que nos comenten y nos ayuden en ese sentido, es muy importante para nosotros estar más al pendiente y más al tanto de las cosas, de cómo van a ser y de lo que tenemos que hacer también. Sí, uno trata, Rodo, de fijarse en muchas cosas, a veces creo que hasta de más, pero trata de no dejar ningún cabo suelto y de poner las piezas indicadas para cada situación y para cada entorno y para cada partido. Entonces, la pregunta sí es, ¿importa la experiencia? Claro que importa, no será lo más importante, pero sin duda que es algo que tengo en la cabeza ver complementar al equipo de la mejor manera, poner a la gente que todos están, los veo hoy competir y todos están a un altísimo nivel y bueno, es pensar, elegir y evidentemente la gente que entra estoy seguro que lo hará de la mejor manera y la que después te le toque entrar de cambio de la misma forma. Bueno, ya por favor, ¿verdad? Sí, profe, acá con Eric también, igual, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Preguntarles primero, estamos ante la afición de radio y televisión, Líder Pérez le saluda. Preguntarle, profe, primero, ¿qué piensa usted personalmente de Honduras hablando políticamente? Porque para muchos, para la mayoría de la prensa mexicana, México no debería tener problemas para pasarle por encima a Honduras en esta serie. ¿Qué piensa usted personalmente? Yo no pienso eso. Yo creo que cada partido tiene sus complicaciones. Hablando exclusivamente, y lo dijo en la Copa Oro, creo que tienen jugadores de mucha calidad, con mucha capacidad. Yo creo que les pasa un poco lo que nos pasa a muchos equipos de la zona. Nos falta un proceso. En la medida, y el claro ejemplo para mí es Panamá. Panamá le ha dado seguimiento y continuado un proceso. Y hoy Panamá es un equipo fuerte, es un equipo que ha crecido, es un equipo que lleva mucho tiempo jugando con el mismo técnico y de una misma manera. Entonces, yo creo que eso es lo que hace falta en la zona. No te digo solamente a Honduras o solamente a México. Yo creo que en la medida que se esté convencido del camino que se debe tomar, que le den tiempo al entrenador y a los jugadores, el proceso tiene que llegar a un buen destino. Y para finalizar, todos los partidos, para mí, de CONCACAF tienen su grado de dificultad. Y más cuando es a visita recíproca. Hay que estar muy atentos a eso. Hay que hacer bien las cosas, no solamente en tu casa, sino también cuando sales, saber cómo comportarte y cómo salir avante también de, a veces, de los momentos donde el rival puede estar o puede ser superior a ti. Carlos. Gracias. Pérez, buenas noches. Carlos. Yo quería preguntarte sobre el tema de Julián Quiñones. ¿Cómo trabajar en el aspecto de la presión hacia el Noplas? Las redes están apoyando a Julián, la afición. Todo el mundo tiene las expectativas muy altas sobre Quiñones. Pero, ¿cómo trabajar para que esa presión en el campo invada y no pueda jugar como tú quieres? Bueno, creo que el grupo, el staff, el cuerpo técnico, evidentemente sus compañeros han hecho un gran trabajo porque lo han recibido de muy buena forma. Él tenía mucha ilusión de estar con nosotros. Nosotros también estamos contentos de que él pueda echarnos una mano, sentirse cómodo, a gusto. Y lo que él tiene que hacer es lo que ha hecho toda su vida, jugar fútbol. Lo demás, él ha alcanzado un nivel altísimo principalmente con Atlas y después lo está volviendo a hacer con su club, con el América. Entonces, creo que eso ayuda. Eso ayuda. Tenía que estar tranquilo y seguro de lo que va a ser y es lo que estamos viendo. La verdad que no hemos visto alguna presión extra que él cargue. Al contrario, lo vemos muy tranquilo, muy contento, muy ilusionado, al igual que los compañeros. Y es lo que le tenemos que decir. Que esté tranquilo, que salga a jugar, a divertirse, que es lo que nos va a hacer bien a todos. Gracias, Juan. Un gusto saludarle. Igualmente. De igual manera, de igual manera, de Honduras. Jorgen Fermán para Deportes TVC. Profe, hace un rato el profesor Reynaldo Rueda decía a México hay que admirarlo, pero también hay que intentar igualarlo, superarlo. ¿Cree que esta Honduras tiene buena posibilidad y qué concepto tiene que Reynaldo Rueda haya regresado a esta área de la CONCACAF, a dirigir Honduras y enfrentarlo en esta instancia? No, bien. Si regresó es por algo, porque algo hizo bastante bien. Te digo, me gustaría mucho que lo dejaran trabajar, que haya proceso a medida y largo plazo. Sabemos que hay muchos equipos de la zona que tienen esta gran oportunidad debido a la localía de tres equipos de la zona para recibir el Mundial. Entonces, la verdad que agradecido por las palabras, pero nosotros estamos muy enfocados en este proceso. Estamos muy enfocados. Tuvimos cuatro partidos previos a esta eliminatoria en la cual buscamos encontrar un buen funcionamiento, en la cual fuimos también creo que de menos a más. Y que lo hecho, hecho está, y que de ahí queremos partir para ganar esta eliminatoria. Venimos con esa intención, hacer un muy buen partido el día de mañana, y evidentemente después que regresemos a la Azteca, después de algún tiempo que no hemos podido jugar ahí, pues dar una gran actuación para toda nuestra gente, sabiendo que el apoyo será incondicional. Hola, Jaime. Buenas noches. Jaime, cada vez es mucho más reconocible tu 11 arranques, tu 11 titulares. ¿Para mañana qué tanto te vas a basar en la experiencia de algunos de tus futbolistas para enfrentar a la selección Honduras, tomando en cuenta todo el medio, no solamente que es un partido oficial, sino que además está el boleto a una Copa América? ¿Cuánto vas a basar tu decisión en esos hombres de experiencia? ¿Cuánto? Y si te tengo que dar un porcentaje, no lo sé, Mau, pero lo voy a tomar en cuenta. De verdad que lo tomo en cuenta, es algo, un punto importante. Y como punto importante, otro punto importante también es que hay ventajas de tener muchos jugadores fuera de tu país, y la otra es que también tienes un poco menos de tiempo para trabajar con ellos, y también se cargan muchas horas de vuelo, y nos tocó viajar y viajar, entonces uno tiene, de verdad que uno piensa en muchas cosas, no sé si para bien o para mal, pero tienes que tener claras muchísimas cosas, que es una serie larga, que te tienes que llevar un buen resultado de aquí, y que también tienes que hacer dos muy buenos partidos. Entonces me parece que en todas las posiciones tenemos la posibilidad de tener jugadores, que no importa cuál de los dos inicia o entre de cambio, la selección se va a seguir viendo de una buena manera. Entonces sí lo vamos a tomar en cuenta, por supuesto que sí, pero no es lo más importante, te puedo decir, para el día de mañana. Sí. Luis Castillo. Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? Deseasles algunas semanas que este, precisamente este partido era el importante, junto con la vuelta, por lo que se juega, la clasificación a Copa América, particularmente, después de todo eso que has vivido, ya hay claridad del 9 de mañana, por ser el juego más importante, y si nos pudieras compartir, ¿qué características sería este 9 que tendría que enfrentar mañana Honduras? No les voy a decir quién es el 9, te puedo decir que me alegro muchísimo de que tengamos tres 9s que pasan un extraordinario momento, creo, así los veo, por algo, ustedes saben que yo juego normalmente con uno, y si traigo 3 es porque los 3 lo merecen, y han hecho muy bien las cosas en sus equipos, y bueno, ¿qué características tiene que tener? Pasar un gran momento como el que pasan los 3, te puedo decir que es eso, y me siento tranquilo, muy tranquilo de verdad en esa posición, porque sé que cualquiera de los 3 que le toque iniciar mañana, nos va a dar una gran actuación. Enrique Martínez. Carlos Reimundo. Enrique, ¿cómo estás? ¿Puede ser una ligera ventaja el hecho de que el futbolista mexicano sabe jugar este tipo de series a ida y vuelta como es una liguilla en el fútbol mexicano? No lo sé, la verdad que no sé si sea una leve ventaja, podríamos decir que la ventaja puede ser recibir el segundo encuentro siempre y cuando saques un buen resultado aquí, y todo dependerá de mañana, de cómo finalice el encuentro, de qué resultado obtengamos. Me parece, creo que tenemos los dos equipos jugadores de experiencia que han jugado eliminatorias, que han jugado tanto en México como aquí en Honduras, y lo importante, me parece, es que mantener la estabilidad, la concentración, el foco, la mentalidad, porque si algo buscamos el día de mañana es algo que dije contra Alemania también, mantener una identidad, no importa en dónde se pare la selección de México y no importa el rival, que salgamos a hacer lo que nos corresponde hacer y después mantener la competitividad, ser muy competitivos, los partidos no se ganan nunca antes de empezarlos y mañana sin duda que será un bonito escenario y una buena prueba para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.